¿Qué es la necesidad de abordar un tema transversal y que afecta a toda la sociedad y a todas las entidades? ¿Por qué, en este caso, un sindicato como Intersindical Valenciana tiene en su agenda cultural y reivindicativa un tema como la defensa de la cultura y, en concreto, la defensa de la cultura de proximidad? Es algo en lo que se ha hecho especialmente hincapié. Primero, por esa visión que habéis dado del tema de la precariedad, de las condiciones laborales de lo que podríamos llamar trabajadores y trabajadoras culturales. Las personas que nos estáis viendo, que estáis aquí, que trabajáis en la cultura, ¿cómo os consideráis realmente? ¿Como creadores, como creadoras, como profesionales? ¿Qué autoconciencia tenemos de nuestra visión de nosotros mismos? Somos, opino y creo que hay que defender la idea de artesanos, de trabajadores y trabajadoras de la cultura, porque la desigualdad y la vulnerabilidad está por todos los sitios. No está solamente en el sector inferiorizado, sino que está en el trabajador que vive en unas condiciones de autotrabajo, de autónomo y en situaciones de precariedad grave. En ese sentido, Intersindical Valenciana, junto con el grupo que antes ha nombrado el presidente de ACICOM, José Ignacio, Tuensens la Cultura, el año pasado, ya desde mayo, de una manera entrelazada, tomó un poco las riendas de la concienciación. ¿Qué supone concienciarse de esto? En primer lugar, se elaboró un manifiesto colaborativo. Por eso, también defendemos esa idea, ese método colaborativo que habéis comentado algunos de los ponentes. Es importante esta hibridación, es importante que esto no sea de alguien concreto, sino de una estructura entrelazada. Por eso, decimos en ese manifiesto, y se dijo desde el primer momento, que hay que pensar hoy en concreto, es decir, localizado, y que hay que actuar entrelazado. Y esa es la unión. Por eso, el sector cultural, que es un sector muy libertario, cada uno, digamos, tiene sus intereses. Y se pidió desde el primer momento que todos los sectores estuvieran entrelazados. Creo que eso es muy importante. Y, en segundo lugar, desde Intersindical Valenciana, creo que también hay que apelar a una movilización colectiva, que no sea coyuntural, que no tenga que ver con la crisis del COVID, que no tenga que ver con la crisis económica, sino con la crisis cultural y con eso que alguien ha denominado en la ponencia la emergencia cultural. ¿Para qué? Para pedir, por supuesto, un PIB cultural, para solicitar que el Estatuto del Artista sea una realidad, para, incluso, ¿por qué no?, encontrar que la renta básica y universal sea un proyecto dentro del propio colectivo, para que la cultura sea un bien común. Y termino con unas palabras de Granchi, así con esta apelación a los trabajadores y trabajadoras de la cultura, que decía Granchi. Granchi. Tomo la cita un tanto, digamos, adaptada, ¿no? Y dice así, Gentes de la cultura, necesitamos toda vuestra inteligencia. Gentes de la cultura, necesitamos todo vuestro entusiasmo. Gentes de la cultura, necesitamos toda vuestra fuerza. Gracias. 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 Gracias.